Quiero café, quiero café, quiero café, quiero café Con pan, con pan, con pan, con pan El Pony Mix, Pony Mix, el DJ Optimus Mix Sabores Va para Chicago Oye Coneja, Mix Oye Poncho, ¿no quieres café? Pueden quesar con pan Alfonso, Alfoncito Ahí en la colonia Jardín, en Acapulco Sabores Somos los perros Oye Fabiola Navarrete, el Gary Oye Poncho, ¿no quieres café? Oye Angelita, me lavaste el cacao Preparate el pozo, yo me preparo el chilate Oye Angelita, me lavaste el cacao Preparate el pozo, yo me preparo el chilate Chilate con sabor a chocolate 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 Bozol, Chilate 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 ¡Hey! Saludos hasta el sureste, mexicano Oye, oye Para Veracruz Oye Angelita, me lavaste el cacao Preparate el pozo, yo me preparo el chilate Oye Angelita, me lavaste el cacao Preparate el pozo, yo me preparo el chilate Chilate con sabor a chocolate 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 Pozol, chilate 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 Que baila sobaquiao Que mueve este sobaquiao Que baila sobaquiao Que mueve este sobaquiao Que te agarre la loquera Que te pegue la rechera Que te agarre la loquera Que te pegue la rechera Que bailale sobaquiao Que mueve este sobaquiao que baila Sobacau que baila Sobacau Ay, tú tienes los ojos de Tecolote Ay, tú tienes los ojos de Tecolote Y es que verdad si lo tiene Lo tiene grande Ay, tú tienes los ojos de Tecolote 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 Ay, ripi, pipi, pipi, pipi... Te llevo a la playa, te llevo al hotel, te llevo a la escuela, te agarro chiquitita Te llevo mi carro, te llevo mi moto, te llevo a la escuela, te llevo al andro Brau, 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 te agarro y te agarro chiquitita Ay, maver culitito, ay, maver culitito Y saca lo que mueve el culitito Brau, 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 y a moverse todo el mundo, a moverse todo el mundo Arriba del culititito con los carquis, moviendo la cadera como lo hace esa morenaza Aflojando la cadera así, mira nomás, con mucho sabor y dice ¡Vaya! Ahí mueve la cadera ¡Vaya! Ahí mueve la cadera ¡Vaya! 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 Arneti Arneti, 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 la cadera ¡Vaya! 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 Arneti, 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 na yadilberto lo encontraron Conocí a una chica que se llama Chona Es muy bailadora y alegre de verdad Y cuando era niña todo le preguntaba ¿Cómo te llamas niña? Y no podía hablar Y cuando era niña todo le preguntaba ¿Cómo te llamas niña? Me llamo Chichona Me llamo Chichona Por ahí viene la Chichona Que pase la Chichona Que venga la Chichona Que baile la Chichona Por ahí viene la Chichona Que pase la Chichona Que venga la Chichona Que baile la Chichona ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, Uy, Bogotá, Uy, Bogotá, Uy, Bogotá, Uy, Bogotá Cómitela, pélame el coco, que ya lo quiero pelón Yo no me como ese coco si no le quitas el cacarón Pélame, pélame, pélame el coco 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 Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como miagra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco 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 Pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame el coco Pélame, 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 pélame el coco Le quiero meter el dedo para ver si está caliente Pero que sea la escondida donde no mete a la gente Unos me dirán cochino y otros que soy poca cosa Pero esto es irresistible, quiero probar esa cosa Cuando lo veo se me antoja y ya me lo quiero empinar Pues siempre me ando cuidando no me vayan a mirar Ese olorcito que tiene la verdad que es el mejor Que no le ha metido el dedo no sabrá del gran sabor Se que le han metido el dedo para ver si ya está buena Y no quemarme la boca con atole de maicena Le pregunto que pensaban que hablarles mal yo no puedo Solamente comentaba que quería meterle el dedo Le quiero meter el dedo para ver si está caliente Le quiero meter el dedo y que no me vea la gente Le quiero meter el dedo para ver si ya está buena Y no quemarme la boca con atole de maicena Le quiero meter el dedo para ver si ya está buena Y no quemarme la boca con atole de maicena Que canta el borrachito, que baile el borrachito Que canta el borrachito, que baile el borrachito El borrachito quiere pelear El borrachito quiere pelear El borrachito quiere pelear Gigantes de Belacosta Para todos los borrachos de todo el mundo Cuando me fui pa'l Perú yo si me la pasé bien Cuando me fui pa'l Perú yo si me la pasé bien Me invitaron a comer, me invitaron a comer Me invitaron a comer ¡Qué cosa! Pachamanca con culantro 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 De gordero, pollo y chancho Zúmbale Sabor a playa, a costa, los carquis Luego que me regresé a México mi país Luego que me regresé a México mi país Yo le dije a mi mujer que me hiciera de comer Una comida muy buena que en Perú yo la probé Y le repite otra vez, y le repite otra vez Y le volvé a repetir ¡Qué cosa! Pachamanca con culantro 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 De cordero, pollo y chándalo Sabor También quiero una pollada Y un ceviche al estilo Perú ¡Pachamanca con culantro! ¡Pach bailando! ¡Pachamanca con culantro! ¡Pachamanca! 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 ¡Pachalamuestro! Gracias por ver el video.